¿De Santi? Hola Kylie Siento que me está hablando un muerto, ¿qué te pasa? Me acabo de despertar, lo siento ¿Cómo ha estado Kylie? Yo bien, ¿y tú? ¿Qué te pasa? Pasaron muchas cosas Kylie Uy, tú estás muy intenso, yo acabo de llegar y yo... ¿Qué pasa? A ver, cuéntame No, 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 no sabes, te acuerdas que me despidieron y tal, bueno Te has cambiado el pelo y todo, acerrando ciclos Más que cerrar ciclos diría ponerme un poco más serio Otro con la historia de ponerse serio Es como me pidieron que me vuelva, si quiere que esté por aquí Bueno, pero estamos los dos solos, ¿puede ser tú? Misma No, yo sé, pero cuando le digo que pasaron cosas es que, bueno Si usted oye por ahí de mí, de que soy un traidor Ah, sí, lo he oído, lo he oído, sí ¿Usted piensa eso mismo de mí? Hombre, yo quiero pensar que no También te digo que me la pela un poco Si yo descubro verdaderamente con información fiable De que es cierto lo que has dicho Pues, hombre, igual me sabe mal, pero quiero pensar que no No he hecho nada, Kylie Créame que Andrew me dijo que me sacaría de aquí Yo no hice nada Pero, ¿y por qué la gente va diciendo eso de ti? Porque evidentemente yo iba detrás de Andrew Y me decía que me iba a ayudar a salir de aquí Sin nada Sin... Sin tener ningún problema Y claro, cuando ya me di cuenta era demasiado tarde Me he perdido un poco quién es Andrew ¿Se acuerda usted de Andrew o Anderson? Agente No, no me acuerdo Ah, me quiere sonar mucho ¿Uno que se le cayó un diente? Oh, ese no, ese es Fernando Espinosa Ah, pues no sé quién es Anderson No me acuerdo Él tenía el pelo como... Como Gordon Bueno, Gordon Genial ¿Qué te pasa con Gordon? Yo he helado con Gordon Te odia No te odia Que no te odia Que no Que sí, que sí Que no, que yo le hablé con él ayer El momento que... El momento que me encerraron Literalmente me dijo que yo era un traidor Y que él odiaba a los traidores Como yo Que le daba asco y vergüenza Hostia puta Pero eso... ¿Pero por qué te dicen eso? Que no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada El problema es que... ¿Cuáles son las pruebas de que yo... Fui parte de él? Es verdad, estaba con él Pero yo no vendí ninguna información de nadie Literalmente yo solo buscaba irme de mi casa Para ir a mi casa Él literalmente me engañó Después Me engañonaron Porque evidentemente él me dijo que me iban a cazar Y hizo eso Vamos a hacer una cosa Vamos a recapitular Buenas Hola Oscar ¿Quién eres? Como que quién soy asqueroso Catalina ¿Cómo? Él Él ¿Qué? Ah Perdón, perdón, perdón Vaya por Dios ¿Quién será? Bueno, no lo sé Es otra compañera Es otra compañera Sí, sí, será Bueno, a ver Quitando este pequeño infiso Quitando este pequeño infiso Vamos a ver si puedo poner seria Porque me ha roto todo No se preocupe A ver ¿Quién se empieza a inventar que lo detestas? No, no es que se empiece a inventar Me imagino que han de pensar Que yo fui un traidor Pero yo no tuve nada que ver Pero todo esto No, esto ha sido porque alguien se lo ha arruinado La información de Sandy Te lo digo Pero ya Ya Entonces Andrew Andrew Vende información Pero Andrew sigue en el cuerpo Se suicidó Hostia, coño Cómo está la gente de intensa Prefirió Morir Que seguir viviendo No, está claro Si quiere morir Es porque no quiere seguir viviendo Ahí lo tenemos claro Pero ¿Por qué se inventa todo eso de ti? Es que no sé ¿Por qué es todo esto? Es que no entiendo Porque Kylie Al estar con él Ellos creen que yo soy igual que él Vuelvo y le repito Míreme a los ojos ¿Usted cree que yo soy como él? Yo creo que no Pues ya está Ya está Pero igual los inspectores Y el subcomisario Y Gordon Me miran mal Escúchame Pero yo creo que te han dado una oportunidad Recontratándote Eso fue por el comisario Gracias a él estoy aquí Bueno Pero tú ahora demuestra eso De que No eres Como pintan Yo es que tengo miedo De que me haga la vida imposible Si te haces la vida imposible Avanti a otra comisaría Yo creo que es lo más Coherente ¿No? Ya Claro Yo te voy a intentar ayudar En lo que pueda Pero tú sabes Que en temas de superiores Yo no me puedo meter ahí No, yo lo sé Entonces Sigo pensando en Oscar Diciendo Carolina Y es que no Me cuesta concentrarme Pues Vamos Vamos poquito a poco Tratando este tema ¿Te parece bien? Ya Yo es que No tengo una opción de renunciar Tampoco de irme Pues eso Pues eso lo tenemos claro Entonces Vamos para adelante Yo lo que te voy a pedir Es que yo no quiero entrar En un bucle de Malos rollos Ni historias raras Si estás dentro del cuerpo Que es lo que querías Vamos a aprovecharlo Con la mejor actitud Y a trabajar ¿Ok? Entonces Venga Vamos allá Entonces con usted No tengo ningún problema No conmigo ¿Qué problema vas a tener? Si yo soy un amor Si yo he caído del cielo Si esta comisaría Me tiene que dar gracias Te que yo exista Muy buenas ¿Cómo estamos hoy? Buenas Ay Molotov querido Ha entrado tu frecuencia ¿Te importa que me quede con H50? Bien ¿Te parece bien? Año Año ¿Te quieres quedar aquí? Año ¿O prefieres irte a Mary 1? ¿Qué prefieres? Prefiero quedarme quiet ¿Te quieres quedar aquí? ¿Qué? Vale Bueno Pues si no te importa Yo me voy un ratito A Z10 ¿Vale? Ah Perfecto ¿Eh? Sí ¿Ah? ¿Ah? Y si quieres luego me vengo también un ratito contigo Me parece bien Vale Buen servicio Buen servicio ¡Tú! Mamarracho Dime ¿Tú dónde estás metido? ¿Asqueroso? Eh No estoy Si estás ¿Dónde estás? No estoy Te estoy buscando ¡Ups! Te veo Jefa ¿Te roba algún Z que pueda ocurrir? Bueno, usted tenga libre Dígame Que quiero consultarle Paso una cosa Consultame ya Dime Pues básicamente Que el otro día En las instrucciones El gordo nos dijo Que nos metamos a Búsqueda y Captura Nos metimos ahí Y vi que un sujeto llamado David González Está en Búsqueda y Captura Resulta Que yo trabajé en el Tequila Y lo conozco Ahora mismo lo he llamado Porque se cree que es su amigo A lo mejor no sabe que está en Búsqueda Y pues le quiero pedir autorización Para detenerlo ¿Y por qué? ¿Qué es el motivo? La puso el comisario Freddy Ahora se lo digo Creo que era por algo Le voy a dar a la justicia A ver Se lo digo en breves Eh Sí Por huir a la justicia Insulta a un funcionario público Impuesta por Freddy Trucaso El día 30 Adelante entonces Interrocomando Venga ¿Le multas? ¿Y todo eso? Estoy en código De multas A ver Creo que está limpio de multas Disculpe Interrocomando ¿Puedo cambiar mi unidad de América? Si le pongo lo que le ha puesto el Freddy 10-4 De acuerdo Pues perfecto Solicito Que me asignen Y me llevo al compañero A detenerlo ¿Vale? Te solicita el ruso Que está en H50 ¿Vale? Copy Gracias Yo me estoy en Z Y luego me pongo en H50 Gracias por La La confianza De Dejarme detener Al nota S Hombre todo tuyo Faltaría más Si tienes una placa Es porque puedes No la placa todavía no la tengo Me la tienen que dar Pero si puedes Si portas el uniforme Es que puedes Vale Muchas gracias Venga que vaya bien Voy en ello Eso es Parbuena solicita asignación Oye que oso ¿Cómo es que me llamo? So perro Ven aquí ¿Cómo me llamo? ¿Eh? Molotov Me meto para Z50 Kaeli Kaeli Ah ¿Cómo me ha dicho Eli? ¿Cómo? ¿Cómo me has dicho? No, no Ah Eso pensaba yo Pues menos mal Que el compañero me ha dicho Porque te iba a llamar Eli También Eres un mierdas Todavía me voy ¿Eh? ¿A qué me voy? Me voy a Me voy a H50 Y no patrullo contigo ¿Eh? Eso es lo que te importo Menos mal Te vas a la mierda A la que peor Vuela la más gorda Y la que haya cagado Un puto alefante Sacroso Vale Mi chico Lo mato Lo mato ¿Dónde está? Digo ¿Eso es lo que te importo? ¿Eso es lo que te importo? Que no Por favor Por favor Yo me importa mucho No te creo nada Me voy a H50 ¿Eres tú la que me abandonas? No Ahora no me vengas Con el cuento No te quiero de que te abandono Ah Se la ven bien Dice Antifarelli Que vayan Z20 ¿Qué? Dime No dime tú Nada que decir Estupido No, porque te importo una mierda Eso es lo que pasa, ¿no? El hombre, que no Eso es lo que te importa Yo me alegraba de verte No, Kylie, no Yo también, yo también No, 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 no No te creo nada Yo me alegro de verte Cuando te he reconocido No te creo nada Me alegro muchísimo de verte Bájate del coche Y dímelo a la cara Voy, voy, voy Me alegro mucho de verte Kylie Kylie Ups Cortocircuito ahí Confusión, confusión Alguien me ha escuchado A ver si podemos patrullar 10-4 10-4 Ah, despacio Ahora me voy de Union Pero cuando estés disponible Te vienes Siempre habrá sitio en mi patrulla para ti Ah, ya das por hecho que te vas de Union Ni un, por favor, Kylie Te ruego que vengas conmigo ¿Pero me pongo de rodillas o cómo? Sí No, hombre, no Tampoco Sí, un poquito Un segundo Para yo ver de verdad que No, no, no Inca rodillas Yo Inca rodillas ahí Que te veo No, no, lo sé Yo, como te he visto Lo he visto Bueno, está Ahí Que te pueden ver Qué vergüenza Nada No tengo vergüenza alguna Ah, pues, ¿borrodillate? ¡Oli! No, no, eso ya no Un poquito Que nadie te veo Te veo yo Venga, así un poquito Un segundo Eso ya te voy a degradarse Un segundo, un poquito Kylie, perdón Ya estáis, te subes Bueno Así un segundo Kylie, perdón Venga, vale Vas convencido Venga Venga, amo Parecías el cagalet Del Belén ¿El cagalet? Sí ¿Y qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien La persecución de 20 minutos A uno con moto Pero bueno Hostia, qué pereza Bien, bien Ha acabado Entre barras Barrotes, ¿no? Vamos a Great Ocean Anda, barras Barras Entre barras Te he marcado ahí Tira para la puta tierra Ah, coño Venga Venga, barras ¿Barras? Sí, barras ¿Habían dicho? No, barrotes No pueden ser barras de metal también Bueno, pero suena raro, barras Bueno, barrotes Eso sí suena mejor Venga Claro Por contentarte Así me gusta Vas aprendiendo Que si no, ¿tos escuchas de eso? Que hacen limpieza rápido de alumnos, ¿no? Sí, sí Yo que tú Ya, ya me han contado Y mira Mira todas las denuncias que tengo Eh, pues Oye, la verdad que tengo ganas de hacer pocas, ¿eh? Porque estoy malucha Bien, mejor No, sí Porque me robas todas No, sí, si quieres hacerlas tú Perfecto Se me gustaría hacer alguna, la verdad Aunque sea una o dos Pero no estoy hoy como ayer Perfecto Se está 30 en camino a robos de tienda ¿Qué? ¿Cuál robo? ¿Tú dónde vas marcado? Ah, en Senor, a Great Ocean Que es esta... Una más cerquita no había, ¿no? Es que no había otro Bueno, ya te lo veo A 20 acude a la pelea en el hospital Como sea una moto Pedimos ahí, eh... Refuerzos Aquí ¿Ha entero lo que pasó ayer? Entre Sherman y... Y un transeúnte No Ah, no, una moto Z10 para H50 Solicito 1032 en mi 1020 De una Mary De 10-4 Mary, ¿una disponible? 10-5 Actualmente en código 1 Y en código 3 Qué bello en Mary Copy Subimos H50 Asignado A ver si te enterras Lo he asignado ¿Y por qué no se mueve? ¿Qué hace esta pente? De tráfico A un sujeto que estaba haciendo ochos El comisario Venga Y se puso muy agresivo El... El nuevo alumno Ah, sí Y lo han denunciado Oh Y habló el inspector con él Pero bueno Por ahora sigue patrullando Pero es candidato a... Z50 para H50 Para subir la frecuencia Ah, bueno, ¿aferra civil, no? Sí, sí, sí Así que veremos ¿Qué pasa? El 4 A ver qué pasa Hostia Esto de... Uff Estudia es 20 Por favor Voy Ahí tiene Habla con él tú Porfi Martínez Que no estoy yo de humor Uy, mierda Ya estoy viviendo otra vez Sin querer Salga, salga Ahí, perfecto Ahí, un poquito más Ahí 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 podemos hablar bien, ¿no? Stupendo Dime Primero, ¿qué tal el día? Eh... Hola Salga un poco más, coño Es que me da miedo Usted, ¿sabes? Ahí con el taser Jaja, fan de tu forma de hablar Jaja, arriba ese ánimo Sí, sí, estoy bien Solo que hoy estoy malita la barriga Pero me siento bien, de verdad Solo que cuando estoy concentrada Se ve... La cara se me pone de culo, ¿no? Pero... Sin más Estoy bien Muchas gracias Por los bitar... Bitarzos Bitardos Aún no le asignan la tecla No, ni se la voy a asignar También te lo digo Porque me da pereza ¿Una BF? ¿Una BF? ¿Una Hakucho? ¿Cuál quieres? Sánchez V Anda V2831 Eh... ¿Quién me trae? ¿Usted? Me han pedido una Mary Pues llevo una Mary de carcer Está a nombre de José Rey ¿Hakucho? Eh... 10-4 El sujeto tiene una... Sánchez... Bueno Está a nombre de un civil, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay denunciado? Sí, José Rey Voy a mirar si denuncia Pero diría que no Claro, es que ellos acostumbran A que no miran las matrículas Pero yo las voy a mirar todas Hoy estamos a 6 Eh... Valbuena No, no hay No hay ninguna denuncia Lo pongo en búsqueda de captura Perfecto Y es porque además Lo escucho diciendo ¿Cómo? 8 horas callando ¿Quién? El de 750 ¿750? No entiendo 7, 7 Ah, el de Z50 Sí Porque querría... A ver, ¿tienes algún interés especial En estar con el agente Martínez? No, me da igual Si quieres estoy contigo después de esto En H50 Y eso es Eh... Lo que querría era poner a ese chiquio En el 7 que estabais vosotros Con el Valbuena Pero mientras que vaya en unión Y luego cuando termine de callar No sé, las cataratas Ni agarra el Valbuena Pues que se vaya con él Claro Yo lo he visto hace un momento Me dijo algo De que estaba hablando con uno Que estaba en búsqueda de captura Quizás se está ocupando de eso Por eso no habla Hombre, podría decir Eh... 10, 5 Estoy ocupado O algo, ¿no? A ver, voy a probar En mi mundo Valbuena... Ay... Val... ¿Por qué no se me oye? Eh, sí, yo le oí ¿Ah, sí? Si yo hago esto, me oye Valbuena me copia Por radio ¿Me oye? Sí, por radio No, por radio, no ¿Por qué no se me oye? Por radio, no No, por radio He escuchado un... A lo largo No, transmitir ¿Quiere una referencia especial? Nos ponemos amarrillito Vale Primera filia Porque hay muchos amarrillos Vale Vale, antes Te he dicho que no A lo de H50 Porque sé que te gusta H50 Y he dicho Bueno, voy a hacer broma riosa Ah, bueno Que soy un capullo A ver, voy Que estoy pensando Muchas cosas a la vez Bueno, tú puedes Gracias Simplemente salida limpia Pose Rey Anda Pero bueno Y casualmente Con una manche Búsqueda de captura Por espabilado Con tu moto Ah, no ¿Te puedo poner Búsqueda de captura? Me la pela Te pongo una nota He visto que me has puenteado El coche Así que entiendo que tú Y captura Ve ahí Bueno, no Espérate No le voy a poner El búsqueda de captura Todavía Por si lo pillamos Si es él Pues si algo es pillado No quiero conducir Yo voy a hacer el informe Toma, toma A ver No, no, no No, no, no No, no, no Vamos, capaz de que toda la vez Que ha utilizado la Sancho haya sido la suya y nunca nos ha dado por mirarlo el compañero va con una no, este lo vamos a perder es lo que estaba pensando este se va a meter por tierra bueno, este coche está adaptado no, ya, pero no yo sé este lo que va a hacer bueno, ya le va a reír lo pillamos compañero, si ve que se mete en tierra se mete usted también si, es 4 a ese 50 me reciben, estoy en su frecuencia si, adelante ¿se acuerda usted de la persona en busca y captura de la que hablé? si, si ahora resulta que quiere hablar con usted porque él dice que no ha hecho nada ¿conmigo por qué? creo que sé, porque usted le ha quedado el cargo de nosotros ahora si tiene una nota por el comisario según me has dicho aquí no hay que hablar con ningún oficial ni con ningún alto rango se aplica eso y si tiene alguna historia de que no le parece correcto que denuncie es que quiere convencerla a usted que no, que no, a mí no me va a convencer de nada tú procesalo y todo lo que tengas que ponerle vale, eso, gracias jefa nada muy bien, mano dura no hombre, para que queden comer metal hoy no estoy yo, hoy ya lo anoto hoy no quiero aguantar a nadie ninguna historia rara ¿puedo preguntar qué te pasa? que me he cagado encima tengo el estómago suelto las lentejas puede ser pero estoy con la barriguita suelta tengo el intestino grueso y delgado así como una lavadora centrifugando y se ha venido a patrullar sí, claro que impide una cosa de la otra que vomite el patrulla no, no, no es todo por abajo no, yo vomitar no pero yo me siento mejor o sea, lo único que estoy un poco débil del esfuerzo pero mientras tanto estoy bien redactar informe es complicado eh, uno redacto tranquilita ya está ¿qué coño? ¿piquito? no eh bueno muy bien gracias listo el código 100 Z20 subo H50 ¡ay! 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 la puerta no, este... yo creo que no sí, hombre, sí ay no, si es que no tengo el botón bien ¿por qué? transmitir en ese PD ¿por qué no me va el botón? ¡no me va! no puedo ser H50 así no puedo necesito emergencia he tenido que abatir al sujeto que ese idea pues tenemos un problema porque el coche se pide que no puedo hablar al resto de la mayo no sé por qué tú crees que puñetas lo vas a lograr bajar creando pero ayer me pasó igual con una sombrilla es un talento oye yo creo que esto igual me explota la cara no yo creo que no es una idea no yo creo que no lo veo hay un problema para comunicarse con todas las radios si verdad no es que nos pasa igual y nosotras también necesitamos refuerzos vuélvete a tu frecuencia vemos cómo lo hacemos mary seis disponibles estoy en vuestra frecuencia pierce y walker estáis disponibles y cinco estamos en un código uno lo tengo compañera copiado val buena me copia estáis disponible que desastre todo con un código cinco copiado estáis disponibles estoy en vuestra frecuencia es 14 minutos tengo disponibles acudir por favor a mi 10-20 llevan dos patrullas vale que no nos hemos quedado sin el nuestro no va a hacer falta uno dos patrullas de escuadrón de santi no hay unidades disponibles moloto ya hemos pedido un vehículo vale lo que traen en llegar en teoría viene también servicios de emergencia aquí vale igualmente voy corriendo hacia ti para darte apoyo igual es de acuerdo estoy haciendo perímetro por si tiene algún convincente y le he practicado unos primeros auxilios para que no de sangre vale voy a por ti martínez pidele la grúa eso y vente tú también anda ahora le vuelvo a mandar a la viviente que no lo saques que va a venir otro compañero nada que que el coche no funciona si si pidele la grúa eso y vente martín y no lo intentes más voy voy subid a h50 vosotros 135 para h50 a mí no me va la radio a mí no me va la radio claro como te has aprendido tantos códigos estáis hablando vosotros 15 15 copy estáis hablando vosotros 19 estáis vosotros hablando h50 repito un segundo porque compañera se encuentra bien mi compañera he tenido un accidente ah copy no pasa nada estoy estoy bien estoy yo voy a andar por aquí dígame otra vez disculpe nada nada no he dicho nada que vaya bien están aquí están aquí ah menos mal y el otro coche viene en camino ah pero claro el otro te tienes que ir tú con él vamos a esperar a que llegue eso me quedo yo con este y es tan amable de bajarse ahí gracias y ahí mientras ajustando el asiento jajaja jajaja no te preocupes que ya esto lo ajusto ahí en un momentito ah ya está perfecto perfecto qué talento has visto la que es artista es artista y ahí vaya ya está ya está aquí los servicios de emergencia copy ya tenemos coche vamos para allá cuatro los que habéis venido con otro patrulla podéis volver a vuestra frecuencia gracias buen servicio buen servicio gracias gracias avanti avanti compañera hacia atrás hey johnson hicieron informe de la moto puedo pedir 1037 he hecho el informe si la puedes pedir aquí agente molotov en 1037 en su 1020 creo que ahora molotov quería patrullar conmigo vale si sigue queriendo voy a estar un poquito con el hoy sí sí sin problema yo me voy a comer me echará de menos lo sé pero no pasa nada podrá vivir sin mí un ratito sin duda sin duda lo más grande de la gacha de menos ah vale 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 i horas ahora vamos vamos a avanzar aiii aiii dUd está el sujeto dentro de la Ah, está hight vieron ahhh ¡Muy bien! Perfecto. Molotov, ¿te quieres quedar conmigo? Que Martínez creo que se va a comer. ¿Te vas a comer al final? Sí, hombre. Pues coge tú la moto, vete a comer y me quedo yo con Molotov. ¿Puede subirse o le doy llave? Deme llave, porfa. Martínez. Dime, dime. Por si necesitas algún día algo. Molotov, si no lo tengo el tuyo, dámelo también. No, usa teléfono. Ah, vale, pues ya está. He pasado el mío, ¿no? Obvio. ¡Se nos escapa el ladrón en ambulancia! ¡Que no! ¡Ahora código y uno de ambulancia! ¡Uy! ¿Usted se va? ¡Corra, corra! ¡Se va! ¡Era un compinche! ¡Estoy seguro! ¡Que no! ¡Sí! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡No nos has esperado seguro que era una doctora haciéndose pasar por doctora! ¡La mete para la moto como corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Doctora! ¿Qué, perdón? ¡Corre mucho esta moto! ¡Claro, porque es mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La tiene Krukai ya seguro como ruso! ¡Eh! ¡Sí! ¡Se la ha hecho cositas ahí a la moto! ¡Está revolucionaria! ¡Está calentito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Calentito! ¡Bueno, pues, me pido de frecuencia! ¡Muy bien! ¡Que aproveche! ¡Ah! ¡Yo creo que no! ¡Yo también te echaré de menos! ¡Yo también molotó, guapo! ¡Ah! ¡Gracias, pasiva! ¡Pero será sexual, no hacer ilusiones! ¡Uy! ¡Hombre, sí, sí! ¡No! ¡Servicio! ¡Servicio! ¡Igualmente! ¡Good service! ¿Estás queriendo? Mira, no te he llamado en ningún momento a gente huevos. Tú me estás... Me estás... ¿Cómo se dice? Es que no me sale en su idioma. ¿Me estás... ¿Imitiando? Un poco, sí. ¡Ah! Yo empezar otra vez a decir a gente huevos. No, pero no a malas. ¡Ah! Es a buenas. ¡Ah, vale! Pues yo le te digo a gente huevos a buenas también. No pasa nada. ¿Qué? ¡No! ¡Ah, vale! Te lo prometo que hoy no tengo picardía. Me duele la barriga. ¡Ah! Te duele la barriguita, pobrecita. ¿Quieres tomar algo y aprovechar que estamos en médica? Pues... No. Tengo pastillas que compré yo en la farmacia. ¡Ah! Perfecto. Pero gracias, ¿eh? ¡Eh! De nada. Voy a poner el patrulla por ahí que no estorbe. Eso, sí. Este hombre ha sido muy rocvacambolesco. Después de tener tremida hostia. ¡Qué amor, tío! El tío se ha levantado con todos sus huevos. Yo le he apuntado con la pistola. Se ha salido corriendo. Le he dicho, deténgase o le disparo. Deténgase o le disparo. ¿Quieres que le haga spoiler? ¿Me la has disparado? Eh, afirmativo. Pues muy bien. Ya está. Es que luego no voy con Letal, me sacan arma y me destruyen con el Dazer. Sí. Pues tienes razón. Claro. Ay, asquerosa puerta esta. Muy lenta. Para que llore mi madre que llore. ¿Qué? Para que llore su madre que llore la del otro, ¿no? Claro. Claro. Ya has llorado varias veces. El otro día me pusieron como colador, pero el siguiente día yo puse como colador. Ah, pues... Yo aprenda. Claro. Voy a sacar esto y ahora sí que voy a poner el Dazer. A ver, ¿qué tal esto? ¿Hay que esperar aquí? Pues creo que sí, eh. Vale. Voy a ver cómo está la malla, porque cuando he venido no te puedes hacer una idea de cómo se llama. Por cierto, yo no quiero ser chivado. Espera. Me hace gracia que siempre cuando dices no quiero ser chivado va percibido de que te voy a ser chivado. Claro. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? Es que yo aprendo ya de los occidentales. A ver, pues, ¿cómo se llama el oficial este que está un poco paía? Bueno, hay muchos para allá. El Leonardo. Sí. ¿Leonardo puede ser? Que estaba antes, que se ha metido en frecuencia. Dice, ¿por qué no? Dice, Santi, no sé quién, no sé cuánto. Y yo le dije, sí, que se lo he dicho, que no te enterras. Sí. Ese tío es un auténtico desastre. Ya no eres el único que lo dice. A mí me da pena porque me cae bien, pero creo que por lo que me han contado le queda poco. ¿Se ha puesto en investigación? No ha dicho nada. Nos lo llevamos a operar de urgencia. Vale. Sí. Urgente. Claro, las. Vale. Como la pistola. Es lo que tiene. Claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. Es lo que tiene. Tiene el balacerra. A mí me tuvieron que esperar también de urgencia por balacerra. Pues ahora que lo perren ahí. Bueno, escúchame. No tiene nada que ver. Es que me disperso mucho. Vale. Pues se mete el tío en la oficina de investigación. Se pone a patrullar. No me dice nada. De repente me lo encuentro por calle. Y le digo, ¿tú qué haces aquí? Dices que estoy investigando una cosa. Y yo, vale, pues investiga. Pero por lo menos se informa. Claro. Y luego se mete. Ni a 50. Y me dice, ¿por qué no dice antes? Y no sé qué. Yo le digo, ¿qué hagas? Que lo he dicho. ¿Qué digas? Rarete, ¿no? Yo no quiero ser chivato, ¿eh? Pero no veas cómo me estoy chiviando. Rarete, rarete. Sí, sí. Es un poco raro ese hombre. Pero como tú dices, a mí yo no voy a decir nada ni pasar informe de gente y eso. No, no. Voy a comer porque las autoridades sanitarias dicen que comer y beber es bueno para salud. Es importante, sí. Sí. Pues vaya plan. Es que, no sé, yo aquí en la comisaría no sé cómo lo distribuyen, pero entiendo que aquí investigan los inspectores, ¿no? Yo qué sé. Yo no voy a ponerme a discutir, aunque soy ruso y le gusta discutir e invadir cosas. Pero ahora mismo no es el caso. Yo estoy dejando de ser un poco ruso para ser más americano. Y una pregunta. ¿A ti te va bien el botón de toda la radio? No. No, ¿verdad? El global no. Va, eso es un problema. Sí. No sé si... Así que si quieres quedarte con el H50... Es que no podemos ninguno. Ya, por eso era broma. Era ironía. La estoy aprendiendo. Claro. Ironía americana. Pero es que yo creo que hay compañeros que sí pueden, ¿eh? ¿Sí? El paciente se traslada al paciente a una habitación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Pero ha muerto? No, sigo vivo. Ah, bueno, sí. Bueno, iba a decirme alegro, pero sería mentira. No me importa. Pues sí. A ver, por lo menos que sigo vivo. Respira, respira. Sí. Eso. Es que a veces me sale la sinceridad rusa. Vale, pues, ¿qué le parece si yo voy momento a hacer una cosa que tengo que hacer y luego lo hace usted? Sí, claro. Y luego miramos el poción. Venga. Listo. Habría que esperar un poquito a que despierte de la operación. En cuanto despierte, me avisa, ¿de acuerdo? Ok. Todo suyo, gente. Pues muchas gracias, supongo. A ver si no tarda mucho. Eso espero. A ver. Si no, se le puede adelantar un poco que despierte, pero después de una operación, para quitarle las balas... Lo que vamos a hacer es una cosa. Lo que despierta y no... Busca... Bueno, tú tienes sus pertenencias, imagino. O no las tienes. Ah, sí, claro. No, si no lo digo, voy a meterle yo mano en un momento, vaya. Pues como usted vea, si quiere meter mano para ver qué hay. Y si no, le puedo retirar yo las cosas tranquilamente. No, porque vaya que tenga algún objeto punzante o algo y se haga usted daño. Vale. Pues mire. Voy a meterle manilla. Sí, las cosas las hemos dejado en el armario. Así que las puedes coger. Vale. Mierda. Y ahora este hombre como le... ¿Tú otra vez que no aprendes? ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? Pues no aprendes tú. Y es que ahora encima que estaba todo bien para ti, ¿eh? Que te lo has hecho otra vez con la moto de campo mamarracho y te caes. No me he metido por ningún lado. No me he metido por ningún lado. ¿Me vas a llevar ya? Pues sí. Sí, 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 sí. Venga. Estás bien, ¿no? Que te han tenido que operar de urgencia. Joder, pues duele que te cagas, pero bueno. Hombre, es lo que tiene, pues, hacer estas cosillas. Tuki. Cojo tus cositas del armario. Sí. Venga, vamos. A ver por qué tiene que venir un compañero, pero bueno, vamos adelantando tú y yo y ya. Mira que cuando he visto la matrícula de la moto he dicho, José Rey, me suena mucho, pero no caigan que eras tú. Matrícula. La de la moto que usas, que aquí encima eres cortito y usas la tuya. Es que no tiene sentido. Es que la moto no tiene matrícula. Pero tiene el número del bastidor. A ver si te crees que no se puede venir. ¿Quieres las balas de recuerdo? Sí. Están en la basura. Bueno, pues yo, pero cómo van a estar en la basura, doctora, que eso me lo tengo que llevar yo. Bueno, da igual. ¿Se las quiere llevar? Tú, usted, póngale una bolsita. Claro, hombre. Esa, mamá. Espera un segundo. Ahora se las doy. No te preocupes, me voy a ir a procesarlo. Tiene que venir un compañero ahora que está por ahí en el baño. Venga. Ay, Dios. Vamos aquí. ¡Tan más gente! Ahí tienen las pruebas. Gracias, doctora. Buen día, ¿eh? Otra cosita. Dime. ¿Cómo se llama el procesado? José Rey. José Rey. José Rey es para ponerlo en su ficha también. Sí, sí, sí. Listo, gracias. A ti. Hola. Aquí este 50 aparato de Maya recibe. Buenas noches. Sí, sí, sí. Qué claro, jefe. Oye, vente que estoy fuera. Cuervo. ¿Quieres emigrar? ¿Tú también la rabia? A mí me ha servido. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero vamos a hacerlo en comisaría. Cuatro. ¿El hombre ya está recuperado? Sí, estamos en el patrulla afuera. De acuerdo, pues para allá. He encontrado la salida a la primera. Increíble. Qué maravilla. He tenido que seguir lo de Exit. Y poco a poco está siendo un gran americano. Molotov. ¿Estás contento con él? Gracias a usted y a mí, sobrecioso, ya tengo un 30% de logros de los americanos. Poco. Bueno, lo primero, señor, ¿cómo se encuentra usted? Jolido. Maldodo. Dos veces, tío. Claro que sí. Sí, 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 sí. Vale, voy a proceder a leerle sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede estar usado en su contra. Tiene derecho también a ser conocedor de los delitos que se le atribuyen. Y en este caso, robo a tiendas mano armada y posterior huida de justicia. Tiene derecho también a agua, comida, bebida y asistencia sanitaria, que lo ha tenido en caso de ser necesario, que lo ha sido. Tiene derecho a un abogado, pero no será causado en flagrante de litio. En este caso, ha sido flagrante de litio. ¿Por qué? Entonces, a un abogado, pero no lo tiene si no ha sido causado de red litio. Perdón, es idioma. Flagrante de litio. Ay, muy bien. En este caso, ha sido flagrante de litio. Delitio. Flagrante de litio. Flagrante de litio. Flagrante de litio. Eso. Yo también le he dicho. Sí, sí. También tiene derecho a una llamada no superior de 60 segundos, siempre y cuando, por un funcionario público, decir uno de nosotros dos. Ella o yo. Y yo, 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 yo estaría. ¿Ha entendido sus derechos? Sí. Perfecto. Muy bien. Dos días. Le he retirado yo las cositas. Qué... 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 Qué palabra más... Delito. Qué palabras más raras. Las cosas suyas las tengo yo, ¿vale? Simplemente procésalo, métele... Robo un negocio comercial. Ajá. Y vengo yo enseguida. Perfecto. Listo. Uy, ya. Qué rápido. Ah, huevos. Sí. Bueno, como el pobre ha tenido que estar atendido y... Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo ya. Bueno, el pobre es que se la ha ganado, también te digo, pero bueno. Sí, voy a terminar el informe, ¿vale? Tía cuatro. Te he puesto multiti. ¿Multiti? ¿Pero le has puesto la multiti de robo negocio o le has puesto otra cosa? He puesto de robo de secretos de estrado. Ah, vale. Perfecto. Mira, vale. No he puesto... Aamente, ...hállevaba el cuchillo... Ah,º vehículo es una... e... es una una Sánchez a nombre de Pablo ¿Pablo? ¿Cómo era? ¿Pablo Rey era? José a nombre de José Rey porta un cuchillo se le atrapa y se le procesa se le requisa un cuchillo cuchillo y ¿cuatro qué? 4,295 4,295 dólares personas involucradas José Rey agentes involucrados Molotov yo y Martínez aquí está robo menor caso cerrado vale 8,7,1 listo vale ya se va ¿dónde está? estoy en el hall que hay una señora aquí hola que tal cuénteme que me voy a alba de la que la compra de paz y entra de golpe un individuo y lo ha robado y lo he grabado en un vídeo ¿queréis algo por eso? pues no en principio pues él me ha dado 200 euros si no me dais nada cojo la puerta y me voy ah pues que tenga usted un muy buen día vamos que te da igual que tenga yo un vídeo de un delincuente robando la verdad es que sí no le voy a engañar pero si es tú de ver cariño pero si es que yo imagino que una unidad habrá ido ya yo creo que no es yo creo que sí ¿y si el tío se ha escapado o algo que? ¿pero iba mascarado o iba con el rostro descubierto? a ver espérate porque si tenía el rostro descubierto o sea si tenía el rostro el rostro tapado no me sirve de nada no sé muy bien cómo funcionan estas cosas niña ah pues no no lleva un casco lleva un casco claro entonces no sirve de nada vale entonces lo tengo que hacer sin el casco eso es si lo mismo si lo pillas sin el casco igual te doy algo pero con la carita tapada no sirve de nada tranquila yo un guardia ahí en el Badula un guardia muy bien venga pues que vaya bien un placer tenga usted cuidadito si ahí va listo ya no podemos ir si tú te parás listia a ver estoy viendo Maya ahora hacer poquitos creo que este el Z30 están en un mismo código uno puede ser tiene pinta Z30 situación pero no tiene la misma marquitia sabate 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 no sé cómo es muchísimas gracias muchas gracias 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 tiene pinta de que están liados igual está bien el amo puede ser Z30 me copia desde H50 si te das cuenta situación nos encontramos en código 1 en código 3 están los 4 en una tienda que no pero y entonces esos que están ahí ves que uno está blanquito y otro está naranjitia lo han dicho que están en persecución han dicho pues pues vaya persecución que se respeta semáforo y todo mirra le estaría por poner música de risa míralo qué hace si son ellos están empunteando a ver uy uy mira mira cómo corro mira cómo corro raka taka taka epa epa uy molotov dios mío escucha la tierra claro yo le he enchufado la moto le estaban disparando la moto pues yo le he dado también como salía de ahí me sonaba no tenía nada que ver porque porque coño han disparado que aquí están que ha pasado aquí que estábamos en un cótico 3 de acuerdo por una moto en ese código 3 estamos ahora en este código 3 de acuerdo se han metido por un callejón antes de seguir el sujeto ya lo puedes no entiendo porque deberían irse ya de la acción pero resumidamente este chico es el código 3 ahí está la cosa que nos han hecho la de se han metido en un callejón y han aparecido tres iguales entonces como esta moto es igual y hemos visto que viven por aquí nos hemos acercado le hemos dicho que bajes de la moto se ha subido la moto igualmente y pues hemos habéis hecho foto del código 3 10-4 creo que lo tienen los otros compañeros pues corroboras si llevan la misma vestimenta la matrícula la habéis tenido es que como pueden ser tres no porque en una moto tienen diferente sí, sí, sí eso sí pero que sí pero que han aparecido tres motos tres motos intentando hacer tres motos iguales para que nos equipa bueno la cuestión este ha intentado huir no lo sabemos estamos comprobándola ahora vale la he intentado a ver escúchame yo lo que me ha asustado porque me está empezando a disparar por la puta cara yo he venido a ver el mundo hemos dicho que se parara que bajara de la moto esa vuelta a subir a la moto estaba mascarado no lo sé la verdad creo que no pero no se ha quitado la máscara verdad Linares a Z20 pero tú me estás viendo mascarado o que llevo un puto casco puesto los del cótico escuchado puedo hablar con usted oficial no porque lo ha hecho por interna ah discúlta dime si claro dime compero puede cuidar al nuestro al por favor quédate con él un momento le informo más que otra cosa en estamos en código 3 donde eran 3 jacuchó bueno eran una jacuchó y en un momento de meterse un callejón serían 3 en un momento escucharon por radio que iban a venir a dejar las cosas en su departamento mientras que los otros 2 seguían en la persecución al momento de bajar nosotros le hicimos levanta las manos para que fuera un cacheo normal que pasa el sujeto se intenta dar a la fuga eran 2 el otro sujeto se da a la fuga y este sujeto cuando nosotros intentamos hacerle el pare al otro sujeto se sube a la motocicleta para intentar escapar ahí es cuando abro fuego a su motocicleta para levantar la rueda antes de que él intentara huir tú no has abierto fuego antes de que antes de que hacia él no hacia el otro hacia el otro sí ¿quién tiene la foto del código 3? ¿quién tiene la foto del código 3? creo que Valbuena ¿y dónde está Valbuena? en código 1 con las otras 2 motocicletas madre mía dios santo bendito pero por un ammunition 3 motocicletas salieron de un de un de un callejón vale entonces ya iré con Valbuena entonces este ha intentado huir correcto pero mire sinceramente tiene un martillo un cuchillo y 5 ganzúas si quieren lo dejan ir la verdad no es el que tiene el dinero no es el que tiene nada pues ya está soltadlo ya está y os vais aquí suéltalo suéltalo vámonos pero comprueben que motocicletas sea suya lo mismo es robar y no tenéis es que no este creo que no tiene nada que ver no tenéis la matrícula del no es la misma no es la misma la misma la que está en la persecución vale la del inicial está en la persecución vale pero que están persiguiendo dos motocicletas ya quiero el número de placa de todos ah pues dale los dos el número de placa yo tampoco tengo no se preocupe pero podéis coger una pistola y apuntando a la gente y ponen en riesgo tú que hermano caballeros si se ve rebajando de la moto en el momento si me he bajado y ha estado disparando por la puta cara vamos a hacer una cosa coge un murillo del tirón si tengo algo que esconder vamos a hacer una cosa usted si quiere denunciar yo voy a la comisaría yo sé cuál es la identificación de ellos dos y lo hacemos vale no tienen placa pero yo sé quiénes son ya son pero estamos atendiendo eso está muy bien bueno a ver vosotros no quiere denunciar pues ya está eso que os ahorráis si ustedes sigan en el código 1 de ese código 3 o incorpórense si venga luego hablaremos valiente plan hay que empezar a tener un poquito de cabeza también tampoco no sé muy bien qué ha pasado pues que el vehículo de huida de la monación era una jacú negra se ha metido el tipo por un callejón y de repente del callejón han salido tres jacú negras o sea tres por la cara tres jacú negras entonces se han confundido no sabía quién era el que iba a perseguir y ahora empezó a disparar a las tres y pues el chico este se ha quedado aquí pero vamos que perfectamente por el cuchillo me lo podría haber llevado pero bueno no lo vamos a dejar estar si entiendo es mejor tirar por calle en medio como dice si rareto un poco pero bueno que vamos a hacer si otro día más oficina pues si la verdad a veces pienso que las entrevistas la hacen los morrancos lo que sí yo creo que cuando terminen Z30 los vamos a separar vamos a poner dos solos creo y y un binomio si claro porque además se junta que los dos son pelirrojos eso es peligroso si no si si ya digo si madre mía la que se ha liado en un momento voy a sacar si dale qué relajante es escucharte dirigir todo por dios gracias uy permiso adelante linares subo h50 pero que la he cerrado pero que la he cerrado cierra bien coge bracito cierra fuerte y que haga clic ya sea ya está fácil buenas h50 me copia dígame walker para ver si le puedo decir a mis compañeros de una vez que vengan a por mí que estoy en el suelo batido y no vienen y están no sé qué haciendo que pide su 10-20 y vamos nosotros voy a por ti ¿puedes mandar 10-20? a la mano a esos pollitos estamos aquí al lado estaba abatido y estaba así tengo que comentarle sobre un sujeto que tenemos que poner en busca de captura porque su moto está involucrada en el en el robo lo ponéis en el informe todo pero es que yo ah ¿quién en el intergado del informe? ¿o arriba? abajo pero ha dicho que esté abatido bien encañonado pero bueno no sé había ido corriendo a por mí con un palo y me ha tirado qué fortaleza tiene sí, míralo está ahí tirado en el suelo voy a por él espérate pídele bueno pídele la 37 a la moto ay dios mío pollito vente para acá no sabes lo que llevo aquí que tenía que haberlo taseado pero no te preocupes que todo se aprende no, tenía que haberlo matado perdón no, matado no matado no te mando a hacer un psicotécnico y como no lo pases te vas a la calle para la próxima vez eso o él o yo lo mato eso está claro pero no, seguid abatir abatir pues para la próxima vez lo abato compañera si le tengo que dar en la rodilla le doy la rodilla pero si puedo darle en la cabeza le doy la cabeza también porque lo que no puede ser es que madre mía ay dios mío ahora está peor yo creo que ya le ha podido todo le ha subido la sangre a la cabeza porque ya no ha podido más no, no ha podido más con la presión vamos a darle asistencia médica sí urgencia urgencia pero se sangra sí, sí me ha salido el olor del psicotécnico lo siento corra corra se desangra ah, vale es que digo voy a tener que ir yo también al médico porque me duele la puta cabeza ah, es normal no se lo he recrimido no, no ay esto es una valla de lo más dispara en colores es precioso parece un cuadro de piquazo literal bueno, es que ¿qué vamos a hacer si son alumnos poco a poco? si esto es tener paciencia eso se me acabó en la segunda guerra mundial jiji 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 ay jiji 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 Esperemos que no sea nada grave Es que sí con él Se quita para darle calor Creo que está en hipotermia Ay, Dios mío Sí, ya está Yo creo que ya tiene suficiente estabilidad A ver, porque yo creo que Le has apretado y la caja torácica Para tener encima suya Sí, sí, claro, es que los rusos corramos así Sí, ¿no? Sí, sí, pero creo que aquí no se puede Z30 cuando terminéis Todos esperando sin acción ¿Qué estarán haciendo en Z30? Cualquier cosa menos ser policías Tengo miedo Bueno, yo empiezo a estar un poco reasignado Ya sé yo por qué el Señor, Señor Supremo Tiene tantas canas y tanta mala leche Yo ya lo sé No, la cosa es que pone su frecuencia Están en comisaría Entonces creo que han terminado Hola, bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Vámonos arriba Míralos qué bonito Unos de naranja Otros de blanco Otros de amarillo Qué bonita Vaya ¿Cómo se encuentra? Un poco aturdido ¿Me ha pasado algo? No Está todo bien Vamos Está todo bien El ojo A Z30, ¿vale? Si vas a seguir patrullando Me la pela Copi, ¿con quién? Solo Copi Te acompaña Podría pedir Vamos a la tienda ahora Eh Efa Dime ¿Podría poder pedir Mary? Que se me da mejor Sí, a Mary uno Aunque Aunque ya te digo que con Mary No vas a poder asistir a los avisos, ¿eh? ¿Con Mary qué? Disculpe que no la he escuchado Que con Mary no vas a poder ir a las tiendas ni nada Te vas a tener Vas a tener que cambiar a un Z No hay problema No hay problema Yo me gusta la Mary Es que el problema también es que no tenemos unidades Mientras vete a Z10, ¿vale? Cuando divida a Z30 te puedes ir a Mary Eh, Z20 por H50, ¿me copias? Adelante Permiso para ingresar a una frecuencia para solucionar una tuda Adelante ¿Ve a Z25 por H50? Dime Eh, le pregunto El sujeto es cómplice Porque no tiene ninguna prueba No hay ningún material que pueda decirnos Que realmente participó en el Código 3 Pero sabemos que es uno de los que participó Ya que es de los que se unió a la persecución Con la Haguchón Eh, le ponemos solamente el cargo y la multa Y listo O también le ponemos los meses Hostia Dame un segundo Hostia, ¿lo de cómplice? Cuatro Zetas Aquí quiere Y listo, te puedes ir a Z10 Uff O sea, este no ha robado, ¿no? Este se ha integrado luego Eh, no tenemos pruebas de que haya robado O sea, antes tenemos pruebas de que se ha integrado Pero, ¿cuántos eran en el amo? Enseño Eran uno y después eran tres Cuando la persecución por H50 Vale, dame un segundo En Z20, querrá decir Porque ZV ya ha ido dos compañeros Pues sí, se han cambiado Vete a Z20 Ok Me dais un segundo, ¿vale? Eh, siempre le mando No se pierda Lo que le podríamos poner Sería obstrucción a la justicia Y yo iré a la justicia ¿El qué? Que a mi opinión Es la que podríamos ponerle Ya que no sabemos que Si es el encargado del atraco Una obstrucción a la justicia Y uno iré a la justicia Ya que O una u otra Las dos no Pues usted diga ¿Los cuáles? Desele Se lo metemos Hola, señorita Gente de la justicia ¿Me puede hacer un momentito De caso? Un segundito Cualquiera de los dos me vale Un segundito Yo no puedo Igual es sí El compañero Mire, es que llevo Varios días Para que me contesten A una denuncia Parece que aquí En esta comisaría Solo Se hace caso Pues a otro tipo de gente ¿No? A los taxistas Madre mía Que los dos Más o menos Es lo mismo ¿Le puedo decir un número de denuncia Y me Usted me corrobora Si Métele huida, ¿vale? ¿Des cuadro recibió Mucha elección? Nada Es una denuncia De hace un par de días Le debe de salir enseguida Yo creo Si le digo mi nombre También sé La gente Que la formuló La gente La cantidad De denuncia Que necesitaba usted A ver si yo también Se lo puedo solucionar Pues que me Me había anotado El número de denuncia Para ver cómo ¿Auncia assistia? ¿Puede ser? Sí, sí Correcto Que se han ido varias veces Sin pagar la carrera Y En el final H50 Adelante Tengo permiso Para meterme a su frecuencia Adelante ¿Dine? ¿Me recibe? Dime Me refiero a Daniel Dígame En el informe Pongo que ustedes Detuvieron a uno Pero que tuvieron que soltarlo O eso es irrelevante Es irrelevante Porque no tenemos Confirmación De que se participó Y tampoco hay Identificación Por lo cual irrelevante Los dos bajaros A vuestra frecuencia Bueno Espérate una cosilla ¿Quién se está encargando Del procesamiento Y del informe? ¿Valbuena y? El informe Yo me encargo yo Y del procesamiento Desconozco Del procesamiento Se está encargando Winchester Vale Pues Winchester Y Valbuena En la misma frecuencia ¿Usted? Martínez A ver Copa Z30 A Z40 10-4 ¿En unión? 10-4 Hasta que aparezca Más compañeros ¿Vale? Que están saltando Muchas alertas Ahí se va Vale Toda la malla Actualicen la referencia Que esto parece un parchís ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Te he echado de menos ¿Eh? Sí El hombre El hombre se llama El que se ha ido Barrio Sin pagar Se llama Juan Anselmo López Sánchez Habría que ponerlo En busca de captura Al menos ¿O qué? Es que este tipo De caso Normalmente tiene que ir Por juicio Nosotros no lo hemos pillado En fragante de delito Y no podemos hacer nada Tu palabra contaba la suya Pues yo voy a informar En cáncer Sí, informarle Que esto tiene que ir Mediante juicio De izquierda Claro ¿Es usted el taxista? ¿Quién hace el juez? No lo sé Pero es que la policía Aquí no puede hacer nada Chicos ¿Necesitáis algo? Una vicia Una tortilla patata Cuéntame Pues mira Le cuento Antes He aparcado mi moto En el frente de mi casa He salido Y pues un mal hecho Me la ha robado Ah, vale Dime Dime tu matrícula Y tu identificación Y demás Te la digo Te la digo Que tengo que apuntar Hola Muy buenas Qué pedazo Voy a venir Todas las tardes Hasta convertirme En un agente Ah, perfecto Hasta sentirme Como uno Para respirar La policía Vale VZK ¿Es un sitio público? ¿Es público? ¿Te puedes mear 2070 ¿Y tu nombre? Dan Jiménez ¿Te puede mear en calle? Sí, sí, sí Eso es de lógica Sí, me ve no Es un sitio público Pues entonces aquí le vemos ¿Y si no me ve? Si no le ven Puedes ver Pero si quieres ser agente Y tienes esas ideas No, no, no No era una idea Era Pensamiento Por si puede traer a mi sobrino Y se meaba aquí algún día Ah, claro Sí Bueno, va bien usted Yo no, yo no Yo nunca cometí un crimen Usted puede verlo Me da miedo Ah, sí, claro Es normal Pero se quiere mear ¿Cuál era su vehículo? ¿Qué sonó? Una moto Yo no, jefa Lamentablemente Vale Sí, hay alguno más No, nosotros no estamos disponibles Estamos en un código 5 Ok Jefa Estoy 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 Flipando No sé cómo Redactar lo que pasó En la huida Pues con mucha creatividad En contra de Y ese compañero ¿Qué? Pues que lo hagan Vale O sea, si quieren hacerlo Algún motivo tendrán ¿No te han hecho cuenta ya? Hombre, buscaron ¿Qué pasa? Repíteme tu vehículo Sí, hombre Ya, los mismos Vale Armohadilla ¿Hace cuánto? Hace unos 25 minutos Irme, irme, hijo O media hora Sí, de su vida En 20 minutos ¿Hace 20 minutos me has dicho? Una media horica, más o menos Eso cuando te lo roban Tienes que hacerlo en un momento, ¿vale? Pero es que Es que He tenido que ir para acá andando Vale, vale Que me ha pillado lejos ¿Dónde has ido? Ahí arriba Por el norte, más o menos ¿Sabe, William? Es un sitio público Es un sitio público Para poder pasar No, no, no Es checha la polla, tío Perdón, es que Perdón, es que Me están llamando ¿Dónde has ido el robo? ¿Agento, agente, en serio? Arriba, en mi casa En la puerta de mi casa Pero, ¿dónde está tu casa? Allá en la mierda de su casa Arriba, en el norte Allá en la mierda Pues el norte es muy grande, ¿eh? En Paleto Allá en la mierda de su casa En la mierda, efectivamente ¿Con qué comunico? Jefa Dime ¿Se acuerda usted El nota que le dije Que estaba en busca de captura Que lo detuve? Sí Pues ahora me quiere denunciar Por la carísima Pero bueno Me la azota Bueno, es sinvergüenza La gente Bueno, no pasa nada Ese está cansado De vivir Policía Apunte, apunte En la armería ¿Cómo es así? Me parece que está ultimando Así se escribe Hay casi Me vergüenza por aquí Se dan con la palanca, ¿sabes? Ya mandó una palancuela ¡Bum! En toda la cabeza Ahí se quedó Un par de palancuelas Y para el suelo que te ves Eso es así Eso ya sabes tú Cómo es Ya está Tampoco voy a poner Mucho más Víctima ¿Otra vez tú? ¿Otra denuncia más, chacho? ¿Ya te están echando cuenta ¿O qué? Le vas a hacer Primero una Y luego la otra Hombre, a mover en orden Una Y después la otra Vale, listo Está todo apuntado, ¿no? Todo apuntado Ya todo está Notificado, ¿vale? Perfecto Muchas gracias Venga Que vaya bien Venga, chau Adiós ¿Usted necesita algo? ¿No, no? No, nada Yo estoy aquí simplemente Porque mi sueño Es aspirar esto Entonces yo me pongo aquí A respirar a tope Y me siento uno más Muy bien Pues que tenga buen día Yo me voy Gracias Adiós ¿Vosotros bien? Sí, estoy esperando Que termine Te arrebata Jefa, vamos a hacer una cosa De los tres que estaban En la persecución Hemos pillado a uno de ellos El tema es Que el atracador inicial La matrícula que estaba utilizando Estaba a su nombre Así que lo voy a poner En busca de captura Ya que se nos ha escapado Hemos conseguido Atrapar a su compañero ¿Le parece eso bien? O sea, el que ha robado Tenía la moto El que ha robado Tenía el nombre Adán Jiménez Y tiene más antecedentes Que Pablo Emilio Escobar Gavir Por ahí lo tienes Ah, vale Que ha denunciado la moto Hace media hora Claro Pues ya está Entonces no Entonces nada Una pregunta Dime No, le digo a él Ah, pues nada ¿Cómo se llamaba el dueño De la moto Dan Jiménez Con G El que has cogido tú El que has cogido tú Es que también te digo una cosa Escúchame El que usted ha procesado Es que escúchame Te digo una cosa Que si viene y denuncia ahora Si el vehículo ya ha sido usado Lo ha denunciado tarde Por lo cual Se le puede poner en búsqueda de captura Aunque lo haya denunciado ¿Me explico? Porque claro Yo hago el robo Luego vengo Denuncio Cuando ya he usado mi moto Tiene sentido La verdad Pues me pongo con la inteligencia Por robo Y lo tienes ahí fuera Y lo haces lo que crees conveniente Pero Valpona 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 Dígame ¿Has mirado la matrícula Del que tú has cogido? Sí No tenía nombre Era una matrícula robada De acuerdo ¿Y cómo sabes Que el que El que ha venido No era una moto Que ha robado? Esto lo discutís luego Quiero que un Z Vaya ya Al coche de importación Y si el vehículo Estaba siendo usado Y no ha sido denunciado Mala suerte la suya Me voy a un Z A ver el vehículo ¿A dónde? Vete con Con Walker un rato Anda que no me fío Que vaya a ser ¿Pero cómo que no? No Dame caso Tira, tira, tira No, no, no Vete con el Sherman Un poco de confianza Me tiene A ti no Que no tengo Que no tengo confianza En el otro Que hace un momento Me dice que al siguiente Lo mata con la pistola Ah, ese es el que te he dicho Antes Que fue agresivo ayer Ah, sí, ¿no? Pues Sí, sí Le puso esto en la puta Pues bueno Pues por eso Vigílamelo, ¿vale? Walker ¿Dónde estás? No, yo porque Yo porque estoy acostumbrada Pero yo creo que otra persona Haciendo esto Se vuelve loca Se vuelve loca Se vuelve crazy Pero falta de respeto ¿Qué? ¿Qué estáis diciendo? ¿No? Que todos me hacen caso Hombre, también es una hora Más tranquila Yo tengo una masterclass Dime Busca a Ciudadanos de Abisconciales Voy Está en búsqueda de captura Está en búsqueda de captura Hostia Valbuena Subh50 Aquí estoy Escúchame, tú que has procesado Antes a un compañero No, yo no he procesado Ningún compañero ¿Por qué? Tú has procesado A David Martínez David González 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 Ese era mi compañero En Tequilalá Ese no es compañero Ni en nada Ah, entonces no es Picoleto, ¿no? Es Picoleto Y además el tonto Estil leyenda que la renuncia Dice que el robo está denunciado Mentira No hay ningún robo De su vehículo Denunciado A ver La última Puesta en captura Es del señor Freddy Tu caso En efecto Está en búsqueda de captura Él No es compañero Nuestro compañero Martínez Claro Yo no sé ¿Qué te estará contando? A ver ¿Dónde estáis? Yo estoy En el cuadro de honor No, 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 no Tú vete a patrullar A tu frecuencia Vale Estoy redactando Pero entonces ¿Qué se va a pasar? ¿Qué se va a hacer final? Porque estoy leyendo la denuncia Y bargame al señor ¿Os están mintiendo? Ignórala Ignórala Estoy redactando Para hacerle caso Pero no tiene nada que ver Es simplemente abrir Eso No es una denuncia Hacia ti Tranquila Venga Este hombre Está en búsqueda de captura Por el señor Pero estaba Estaba por el señor comisario Lo capturé Y se la he quitado Y el señor dice Que Que su vehículo Fue robado Y fue utilizado Para ser elito Pero yo le he puesto Los cargos Porque él no le emocionó Un robo Pues que llevo Cuatro años Voy a hacer de rol de poli Entonces Quieras o no Me aprendió por las malas ¿Me recibe? ¿Me ha oído? Dígame otra vez Se lo voy a repetir Molotón Si usted me dice ¿Dónde está? Se lo explico Bien Estoy con ellos Estoy con ellos Y mejor que no Valbuena, por favor Vuelve a tu frecuencia Y habla de en persona Copy Tú habla con nosotros Aquí Diez, nueve De cuatro No, porque si es que Se ha dado la mano Me duele la cabeza De cuatro Buenas tardes Buenas tardes Caballero Buenas tardes Señorita Tengo una hora Tienes una horita Una horita Pues yo estoy con De Santi Y adivina qué ¿Qué? ¿Te enteraste Lo que pasó ayer? Sí Creo que sí ¿No? No sé Dime Nada, nada Es que estoy aquí Un segundo De Santi Estoy aquí Y hablando por el móvil Vamos a darle caña Dígame Dígame Kylie ¿Kylie? Kylie 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 Tan complicado ¿No es? A ver Que que he pasado No sé ¿Qué vas a hacer? Estoy aquí patrullando En Meri1 Bueno, pues tendré que entrar En otra frecuencia Puede que sí ¿Llevas patrullado esta mañana o no? Sí Bueno, pues a ver si vamos de 1032 Vale, vale Bueno, pues nada Adiós 1032 Venga, buen servicio Adiós Hasta luego Uy, Lisandro Me cae bien también Z20 disponible De Santi Siempre en medio La verdad que sí Si la radio funciona ahí Yo no lo he notado Si eso Yo lo he notado Pues que está trabajando ¿No? ¿Cuatro? ¿Estás bien? No Yo son Bájate a Meri3 Por favor 3 Mandeja sola H50 para Z30 Carlos Balbuena Cuando termine el código 3 Realice 10-8 Y espéreme en comisaría Por favor Hostia, terrible Adiós, Shiny Bueno, pues nada Pues nos tocará una puta y huerta De chill De chill No puedo Tengo que ir en Meri De hecho me voy a cambiar Buenas Uy Otro día más Que no cae el ascenso Otro día más que no cae el ascenso Z50 acude el último robo de vehículo Y el ascenso No hay nada más que no cae el ascenso O no hay nada mas que no cae el ascenso Buenas noches Buenas A patrullar Sí, 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 a eso voy Eso es Ha salido el subcomisario con escopeta en mano Y este se ha guardado la escopeta Bueno Y este se ha guardado el subcomisario con escopeta en mano Y este se ha guardado el subcomisario con escopeta en mano Igual me quedo hasta más rato Me ha dicho mi vecina que me avisa Vale, buena pa' Gordon Estoy haciendo día 8 Z40 Z40 disponible para el último rodaje de tienda Z50 disponible al último código 3 Yo me voy a acercar Z50 para Z50 Diríjase el código 3 Z4 en camino Interrogo Z40 se retira o se mantiene Por el momento manténgase Este tipo de vehículo Sacro blanco Uff, esto no frena Ah, pues no puedo hacer nada Tiene pinta de que esto va a ser tranquilito Hola, acabo de ver un sujeto tal No me han saludado Terrible Oli Oli ¿Qué tal? Bien Me han puesto sola, me agurro Te va a decir si te quieres meter con nosotros Bueno, vamos por aquí En frecuencia no puedo Pero por aquí sí podemos ir A ver No, esta es la de antes A ver si sale algo Hemos dado una vuelta por ahí arriba Las casas de la zona rica y tal Pero no Madre mía, cuánto Estoy Me he tirado en el suelo Eso lo habrán recogido ya del suelo ¿Qué tal, compañera? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien Acá llevamos el día Ay, yo un poquillo aburrida, ¿eh? Aquí sola No me gusta estar sola Ya veo Nos veo cerquita y se acercó ahí nomás Sí, no tengo con quién hablar y contarle mi vida Y es lo que tiene una Mary Lamentablemente Encima una Mary Que no puedo poner ni musiquita ni nada en el coche Terrible Es terrible esto A ver si salta A ver Han robado una moto Espérate, han robado un taxi ¿Eh? Oh, no Porque esto es Ah, no Que es en la sede de taxis No, no han robado nada Oh, no Digo yo Hay robo de casa ¿Queréis ir? A mí no Ah, sí Sí, venga, va Vamos a ver No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no 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 Z20 acude al último robo de casa En Twitch, man Voy a llegar yo antes Voy a llegar yo antes Y tres también acude al último robo de casa Y yo acudo también ¿Por qué no te vienes con nosotros? Pues porque no te vienes H50 para la malla Unidad disponible para ese robo de casa Medio no vienes Hostia, todo lo que está saliendo ahora, ¿no? Voy para este último Johnson, aquí es el orden de su frecuencia Dime Oh, buena, compa Voy para allá Oli Johnson Dime ¿Qué? De acuerdo Z20 y Meri1 Os encarguéis de los robos de casa ¿De acuerdo? Copiado Meri1, copiado Voy a mandar a Meri1 y Z20 Que se encarguen de los robos de casa ¿Vale? Dime ¿Qué necesitáis de mí? Guarda un momentito, compañero Copi Estoy entregando las pertenencias a un muchacho que acaba de salir de acá Vale, Kylie, ¿me copias? Sí Escúchame, vas a tener al alumno de Badalbuena Quiero que por favor estés hiper atenta a este tío Viene de que le echa la bronca en su vida Por dejar su compañero tirado para un 10-32 ¿Vale? Madre mía Así que ponle las pilas tú si puedes Ponle en firme y no le pasen ni una Copi Johnson, ¿me recibe? Sí, claro Muchas gracias Se le va mucho la boquita ¿Vale? Así que arreglalo eso Lo sé, si yo patrullo con él a mediodía y ya le regaño yo Pues dale brillo porque o cambia o lo veo más fuera que dentro, ¿eh? Eso es lo que le he dicho hoy Que o cambio se va a la puta calle Pues de lujo, Kylie, muchas gracias De nada Eso es, que vaya bien Por cierto, se me han quejado de otro alumno Me sabe mal ser chivata, pero... No, no, es que chivata no Es que me lo tienes que decir Bueno, de este te lo dije ya Que el Valbuena sí que es que no calle y la lía bastante Y el otro es Sherman Sherman, ¿quién polla? Está abajo, Sherman Walker Sherman Walker Al parecer me ha dicho ya varios compañeros que es bastante agresivo Y de hecho ha tenido un altercado Donde ha hablado bastante más diciendo que el siguiente sujeto que lo iba a matar A pistola Joder, qué bien, pues mira Bien O sea, es un sujeto bastante... Tenemos asesinos, por lo que se ve Z-20 se encarga del robo de vehículo de importación Se está encargando Z-30 Lo digo porque ya somos varios compañeros Tengo visto cositas Z-20 retome a 10 veces Opiado, señor Eh, dime, dime, perdona, Kylie Nada, que al parecer es eso Que ya somos varios compañeros que vemos actitudes no muy buenas de él Elie, me voy a quedar carbo, hija Elie, me voy a quedar carbo, hija Elie, 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 pero bueno Eh, bueno, eh, escúchame, gordo Me estoy atendiendo una persona aquí en recepción, ¿vale? Copiado, me quedo con la radio, no te preocupes Nada, que elie, lo que se me voy diciendo, ¿vale, corazón? Ok, de nada Y si quieres hablar a los supers de mí También puedes, ¿vale? ¿De qué? Hombre, hombre Vale, me voy, adiós Ay, ¿dónde me voy? ¿Dónde estaba el buena? No le veo Aquí me dio uno para H-50 Necesito un 10-32 Ah, ya lo veo Voy para allá Unidad disponible para ese 10-32 Eh, mande 10-20 El de 10-32 Bueno, señor, en esta frecuencia El Z que viene de como 10-32 Yo también me he ilusionado ¿Me copiar radio? Val, buena, ¿dónde estás? No, estoy en el atranco a casa Porque vi que usted se movió para H-50 Y dije, pues bueno, me habrán asignado solo Pero si quieres me voy para comisaría Y hacemos binomio Me dio no, compi Me dio no No te preocupes, no te preocupes Voy yo para allá ahora Eh, vale, estoy en una Haku Show, ¿vale? Vale, yo en otra, sí, sí Bueno, no pasa nada Es lo que toca Unidades disponibles para ese robo de Amunat Meri-2 de Camino Certamente De acuerdo, por el momento va Meri-2 Vamos a reagrupar, ¿dónde se encuentra usted, compañera? Vamos a ver, ¿dónde se encuentra el que se encuentra ahí? ¿10-32 de algún Zeta? Eh, yendo De acuerdo, Z-20 se encarga del código 3 En cuanto hagan el relevo se termina Se retira Meri-2 Pide Carlos Valbuena 10-4 10-4 Tú verás La está liando este pollito Eso yo lo sabía Atrapado el del coche de importación Iba a decir una cosa Pero no quiero que me diga nada Pero no, me da cosa Me lo he pensado dos veces Claro, es que a ver si va a entender otro tipo de job Y ya lo que me faltaba, tío Porque siempre me clipean cosas raras Fernández, metase en Union en Z-60 por el momento Valbuena, ¿todo bien? Sí, correcto, ¿dónde se encuentra? Ve, Badura, que es central Estaba acudiendo Ahora retomo Copiado ¿Hay un código 3? ¿Hay algo? No, para reagruparnos en algún sitio Ah, vale, vale, vale Jiménez, afirmativo, señor Luz verde para su solicitud 10-4 Estamos, jefa O donde usted quiera Donde tú quieras también ¿Qué te pasa? Que me están contando cosillas tuyas ¿Qué pasa con eso? Buena o mala ¿Malas? ¿Qué le han dicho? Navarro, ¿me recibe? Hombre, pues lo que yo te digo Lo que yo te digo a mediodía Luz verde para su solicitud Luz verde para su solicitud Luz verde para su solicitud Son tres sujetos enmascarados En el robo de Amunatio Es porque hablo mucho Ya lo sé, pero no es igual Eres muy liante, Valbuena, tío Tienes que aprender a callar A ver, dime Ya me estabas diciendo A ver, ¿está el arma? Ah, no, es el Amunatio Nada, nada Me estoy enterando de todo el chisme Sí Uy, uy Venga, vamos Venga, vamos 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 a esperar Vamos a quedarnos por esta zona Por ahora Y después por la noche Si a usted le parece bien Nos subimos para arriba Ah, no, sí Yo me voy en... Pero copiamos, diga En breves, tres cuartos de hora me voy Ah, copy, copy Sí, sí Vamos hablando por radio Que creo que es más cómodo Oli Pues yo creo que por aquí no va a pasar nada, eh Mejor damos la vuelta y vamos para la city Venga, vamos para la city Y cuéntame un poco tu... Cuéntame Dime Vale, vale, dale Ay Me voy a entretener Mery 2, retoma 10.33 Voy a llamar yo, ahora vengo Me interrogo, eso dispara Me interrogo, no están abriendo fuego O no hay allí, espera Mery 2, sacude al lado Mery 3, sacude Eh... 40, acude No, están disparando Están disparando 40, acude Todas las unidades de discurso Ponte en camino 40, en camino Es normal llamarme en esta situación Eh... Kedis, me has hecho bajarme del coche Me cago en tu muerto Estoy tirado en la calle Viene a recogerme Voy en Mery, no puedo Joder, madre que te pareo Vale, vale Están disparando aquí 10-4, todas las unidades que estén involucradas en el tiroteo suban a H50 Todo bien Están disparando, jefe Sí Vale Pero no es para eso Mantener la calma, sobre todo con la radio 5 No sé dónde estoy disparando Creo que aquí no es, eh Situación Filimeno, donde... La ubicación que has enviado, no hay disparos Aquí no es, aquí no es Z-20H50 ¿Nos pueden mandar otra unidad Z a nuestro 10-20? Z-20H50 Z-20H50 Z-50H50 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 Pues, ¿qué hay que hacer ahora? Cuidarlo, como me dijo Bradford Nah, esto no se cuida, esto hay que mandarlo al patrulla Y más en esta situación Vamos a llevarnos la gasolinera Martínez Escúchame Esto que vamos a llamar a una ambulancia Trasladamos directamente No, vamos a llamar a una ambulancia a ver si pueden venir Si no, nos la damos Vale, pues confírmame porque No, descarto que venga más gente Vale Perfecto, Z50 Este tío sigue vivo Y Z40 se va con Z30, ¿de acuerdo? Dani Ole Gracias, por eso estoy de mesardos Me acuerdo, intenta trasladarlo aquí a esta zona Para que se atienda todo el mundo ¿Dónde está el otro sujeto? ¿Dónde está el otro sujeto? Vienen, 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 no pasa nada Ya me quedo yo con la compañera cubriendo Manía, tengo yo siempre de corregir Y el otro, ¿dónde está? Aquí, perfecto Digo tú, digo tú Que esto es un... De acuerdo, encargado no te cae el compañero No me pasa nada Por aquí, compañero, por aquí Entendido ¿Quién es el compañero? No, 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 aquí Revisale tú otra vez el pulso, que yo no puedo juntarlo ¿Dónde está el miedo? Pero por si acaso... Ok Madre mía Es que se ha ligado aquí en un momento, ¿eh? ¿Estaba usted con nosotros, no, no? Sí, estaba... Fui de lo... De refuerzo Ah, perfecto, perfecto Quédate, quédate con él Tiene pulso Cúbreme mientras Ok, ok, ok Ok, ok Tener en cuenta que en cualquier momento puede venir a alguien e intentar recuperar a su compañero Yo sí escucho la radio Ah, estoy muteada sin querer Perdón, perdón, que la U está al lado de la B De acuerdo, última petición Todas las personas involucradas en este QRR Referencia a color amarillo Jefa Dime Vamos nosotros con las demás mary Que nosotros éramos una de las dos mary que han acudido, ¿vale? ¿Coma? Que Gordon ha dicho que las mary nos mantengamos en movimiento viendo la furgoneta esa Ah, pero, yo me quedo aquí con el chico que le esté atendiendo yo Vale, vale, pues me pongo con ellos, ¿vale? Venga, dale ¿Qué tal, jefa? Bien, bien, bien Anda, que dices nada ¿Eh? Pero si te he hablado, pero no me has dicho nada ¿Pero si no me has dicho nada? Ah, no me has escuchado Estoy aquí, que casi me matan aquí a... A balatos Pregunto, ¿por qué la otra salida de la gasolinera y nadie que... Y ni te preocupes por mí Claro que me preocupo por ti Pero si yo te veo que me estás hablando bien Entiendo que estás bien, ¿no? De acuerdo, es que está en la salida Atrás de la gasolinera Que se quede ahí En esa zona, ¿de acuerdo? Hombre, ¿para qué es el chaleco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Se queda por la parte frontal Se me ha metido el cargador en el pecho Lo que pasa es que yo... Disculpe que no sé para tu nombre Pero es que hay mucha gente nueva Baiana Martínez No pasa nada Perfecto, Martínez Pues póngase por esta zona, ¿de acuerdo? Cuatro También te he dicho que te he hablado Para ver si patrullábamos juntos este rato Y te has ido Pero ¿cómo que me he ido? ¿Y qué le hago? Estoy con De Santi Además, me ha contado ahí una historia Ah, tú te vas al baño Toda la vida Entramos como si no pasase nada ¿Es así? Aparte, esto es el último comunicado del jefe Aquí podemos patrullar con Prefe de Tia Por eso, por eso Venga, vamos a Mary, ¿no? Pero es que creo que mucho no voy a estar ya Voy contigo, compañero Bueno, pues ya otro día, otro día Sí, no, otro día, ¿no? Mañana Sí, mañana Mañana, no Eh, creo que regular Corre ¿Anai, no? Vale, vale, vale Que no se para Dice que tiene prisa Que va de cumpleaños Mañana en el turno de tarde ¿Está usted? Sí De noche no Bien Dígalo, amiga Que coja Pero después de comer, no Más tarde Vale Vale, vale No, yo mañana no lo sé No lo tengo claro Pero por la tarde seguro Oye, menos de la historia, ¿no? La de Santi Este se tiene que estar enterando de todo el delincuente Eh, sí, un poco raro todo Bastante raro todo La verdad Compañeros ¿Quién de los dos se va a encargar de hacer el código 5 a los dos sujetos? Yo misma Yo le hago 1032 y además hago el informe Eso le iba a decir Ella que haga el código 5 Sí, sí Ella está involucrada desde el principio Para que no haya mucho jaleo, ¿vale? Sí, problema Vale ¿Dónde tiene las...? Perfecto, chicos ¿Dónde tiene las palas...? ¿Dónde tiene las palas? En varias estermias extremidades ¿Has visto qué fácil, Johnson? Y si ya te veo Resolutivo ¿Tiene salida? ¿Cómo hay que ser? Bueno, voy a darle a... No lo he revisado del todo eso Ok, no sé qué ¿Puedo acompañar con una fuga de alguien detrás? Voy a mirar ya De acuerdo ¿Me retiro ya? Sí, puede Va Zeta 40 al menudo del camino Me he quedado aquí cubriéndole por si a que se va, ¿vale? Esos eran los de la furgoneta Vamos a Z10 si quieres, Johnson ¿Ah? Z10 ¿Pero nos podemos salir de aquí? Pues si todo el mundo está yendo Bueno, no, no No, yo creo que no hay Pensaba que estaba yendo ya todo Voy a dejar el vehículo para... Z10 40 se encuentra en situ Del aviso del secuestro O en ningún aviso de vuelta No, el Oscar estaba por ahí Dando vueltas Además, creo que es ese de ahí al fondo ¿Filadelfo te ha ponido algo? ¿Han ganado de ti en Filadelfo? No lo sé No lo sabe, ¿no? Creo que es este, ¿no? Puede ser Agente, me voy a necesitar que agarre sus extremidades para sacar a las balas Pero le va a sacar la bala aquí en mitad de la calle Por favor Doctora, ¿cómo ve usted el trasladar a todos al hospital? En vez de aquí en la zona conflictiva A ver, tengo una ambulancia, solo estoy yo Le podemos ayudar a trasladar Me parece bien Es que son tres sujetos armados con pistola Entonces tampoco me fío Dos, dos, dos Dos, dos, perdón Ok, ustedes pueden llevar a los sujetos o llevar al policía Vale, perfecto De acuerdo, chicos Cada uno, cada mochelo a su olivo Todos a vuestra frecuencia, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, ya Y ya está Esto ya está más que terminado Ya está todo organizado Terminamos y nos vamos, ¿vale? Por receta 10 Mueve ya Que al final nos han reasignado H50 informó que hemos quedado con la doctora De que vamos a trasladar a los sujetos al hospital No le oigo a nada, si me está hablando Compañera ¿Me pongo solo o lo espero? Están ustedes en binomio, ¿verdad? Sí Ah Entonces yo me pongo solo, ¿no? Sí De acuerdo, pues les tengo que mandar por lo menos a dos personas más ¿Vale? Copy Vale, ayúdame a montar Gracias Thank you Ayúdame, ayúdame, compañero Bueno, yo este lo meto aquí mismo Ay Thank you, Yajo Bienvenido a la familia Me llevo este Z Sí, hombre, como si fuera tuya Necesito que le acompañe, Kylie Estoy así, nada con Bradford De acuerdo, chicos Vais a estar todos en la misma frecuencia, ¿vale? Está bien, me lo ha quitado Terrible ¿Cómo que no te he quitado a ti nada? Sube, Bradford Venga, vamos Venga, vamos A ver Compañera, 40 son los que van a ir al hospital, ¿no? Sí, vamos al hospital, sí Que mantengo en medio o me cambio a Z Eh, 50 es un contrato A ver con la cosilla Eh, dime Que 50 van detrás de ustedes Ah, ok Venga, vamos Compañera, vamos al patrulla Seguimos a la unidad A Méridos, vayas Aluna Farelia, espera de asignación ¿Te puedes poner el...? Eh, estaba en el último... ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Este qué aviso era? Era un robo de casa Un robo de una propiedad privada Hostia, pues sí que van a armar Que les hemos pillado ahí saliendo Con las Méridos Hemos solicitado a un patrulla Y nada, el patrulla ha estado persiguiendo Las Méridos nos hemos quedado en cola Y aquí en la Osenera Pues han empezado a disparar desde el coche No han bajado Han empezado a disparar al patrulla desde el coche Y se han bajado y empezó a disparar Y nada Guau Y lo que tengo ahí abierto Y yo estaba solo con el Rubito Y luego, bueno, con la otra no sé qué ha ocurrido Pero bueno Un compañero batido Y luego sujeto desde abajo La verdad que sería una buena A este luego Paso adelante Vale H50 para toda la malla Ya estáis reestructurados todos De acuerdo Colocaros según las unidades En las que estáis entrados La gente se ocupa esa roba de vehículo Uy, verás He sacado a todos He sacado a todos Cuando terminéis Vale Que se vaya Kylie o Bradford A Mary 3 con Anders de Santi Vale, elegirlo de ustedes Espero que se me quede un oficial aquí ¿Por qué? Vale Yo no, porque yo me voy en breve de servicio Vale, pues ya está Pues se quedará el alumno Bueno, te queda a ti Y tú aquí Gracias, no te preocupes Perfecto Venga Venga, para adentro Para adentro Para adentro Vamo, vamo, vamo Buenas Le habéis cogido, cariño, a Óscar, ¿eh? Ay, Dios mío Ya mañana más Porque él también tiene nuestro horario Pueden dejarlos por aquí Yo voy a por el kit Ahora vuelvo Ok Perfecto No lo montes en la camilla todavía Quítale el arma Vale O no ¿Por qué no puedo? Listo Perfecto Compañera Batido, ¿quién es? Interrogo H50 Permiso para subir a su frecuencia Adelante Martínez, creo Uy Ahora creo que va a poder mejor, Kylie Ay, gracias Hostia H50 para Z20 ¿Se encuentra disponible? ¿Y los grafitis estos se quitan? De momento nos encontramos el código 1 del vehículo de alta gama Tiene 4 unidades disponibles Ah, bueno, pues el carro no es ¿Los grafitis también se quitan o no? ¿Lo qué? ¿Puerto de pintura se refiere o...? Sí No, no, negativo, negativo Si no nos hemos pillado grafiteando ni nada Voy a revisar que no quede raro Las armas luego tienen que juntarlo como evidencia en el informe Si quieren, denmelas a mí Toma Y ya me cargo yo Bueno, de Santi usted tiene otra, ¿verdad? Ajá ¿Y el dinero este también? Y la pistola y unas ganzúas ahí Pensad que acaban de robar una casa, ¿eh? Así que... ¿Y qué pasa? ¿Que en la casa no hay dinero o qué? No, no, me refiero que puede haber dinero, joyas... Claro, toma Sí, sí, no, no, no digo que... 12.214 Ode, lo que guardaba la vieja debajo del cochón Ay Madre mía Han robado la casa o un banco No, han robado bastante, desde luego Cuenta cuarenta, cuida el último código, tres ¿El cuchillo o de quién era? Por cierto, ¿saben ustedes quién es el compi y ha metido? Eh, te digo Ahora mismo no sé si es Martínez o... Este es... O Fidelio... O será Lisandro, ¿no? ¿Lisandro? No, Lisandro tiene el pelo blanco No, porque es que me acaban de asignar con Lisandro y no sé quién es No, no, este es... Es que a mí ahora mismo no me viene ¿Filadelfio? No, Filadelfio Si salimos mientras se ocupa del compañero o la doctora... ¿Es Oscar? Yo creo que es Martínez, es Oscar Martínez, sí, sí Pero Oscar, ¿en qué momento lo han abatido? No sé, estaría en... Ah, o Daniel Daniel Puede ser, ¿no? No, Oscar, no es porque lo escuchan por radio Este es Daniel, creo Daniel, ¿qué? Martínez Daniel Martínez Están en 40, ¿eh? Así, ¿no? Yo creo que sí es Vaya, vaya ¿Y usted, DeSanti, por qué se ha cambiado el color de pelo? Está cerrando ciclos No diría yo cerrando ciclos Diría que por algo mejor Pero bueno, cositas Bueno, así el súper le dejará de llamar Charmander Bueno, era el mágico comisario Pero sí ¿Alguna que otra vez le escuchaba Algún alto cargo? Puede ser Oye, pues a mí me encanta Charmander A mí no me molestaba, la verdad Simplemente, pues eso Le hacía especial Diferencial Ya Yo lo mismo siento que usted, DeSanti, ya no es DeSanti Hay un dúo que pone Se vería el pene de Paco crecer levemente Pero bueno Ahora es Da Silva ¿Me oye? Sí, sí, se escuchó Es la ID 204 Ah, perfecto La gente, ¿me oye? Despierta, Daniel, despierta Hay un pene de un Paco creciendo Ha sido un tirito tonto, venga Levemente Levemente Ve arriba He venido de aquí dos veces esta mañana, ¿eh, Johnson? Dime He venido de aquí esta mañana dos veces ya Por dos tiros iguales Terrible, pues yo me libro A mí lo único que me ha metido un tiro ha sido el comisario El subcomisario Pero con el taser, ¿no? ¡Ah, qué estilo del hijo, coño! La almohada no se veía bien, ¿eh? Es que la almohada es de plumas, ¿no? Porque es que... Otro viaje Otra vez en el hospital Otra vez Ocupense ustedes, compañeros Voy a... ¿Qué ha pasado? Perfecto, gracias, Torra Pues nada, que te han metido cuatro tiros en el pecho Estamos en un robo de casa, Fidelcio Ha acudido usted con un compi de 10.32 Y nada, que han... Bueno, los que estaban huyendo ahí con el coche Han empezado a dispararle en marcha Y luego se han bajado y parece que... Eh, Ramón, eso es... Que han tenido buena batería Te han caído, fila de elfo Madre mía, de verdad Todo mal Si puedes conseguir aquí a la sala Necesito tu ayuda Todo mal Yo, de verdad, no he empezado bien el día Es la segunda vez que vengo ya al hospital el día de hoy, ¿eh? Es que no he venido nunca, ¿eh? Todavía No No Mira, primero me han... Me han reventado La primera ha explotado una moto Y la segunda me han tiroteado Vaya día lleva Vaya día Bueno, se tenemos ya Va a aparecer esta su segunda casa al final No, no, ya la es Vale, Ramón Tenemos a estos dos personajes de aquí Por llamarlos de alguna forma Que han tenido un incidente con la policía Atiende todo uno de ellos y atiende al otro Me voy Venga Los del boxeo pueden esperar Esto es lo más importante Se los tiene que llevar a comisaría A ver Habría caído Dejando una mirada perdida en el foco del techo ¡Oh! Aquí tienes el kit No me lo creo ¿Se ha tirado de K? Ok, gracias Este se ha tirado de K, el rubio ¿Se ha tirado de K? Para que pueda usted trabajar mejor Muchas gracias Un momento no Luego mejor la 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 Eh, DeSanti, ¿con qué ha venido usted? Me dijo que venga yo con usted No, pero ¿con qué? ¿Con qué ha venido? ¿Con Mary? Con Mary Perfecto ¿Compis? Sí, compañero Han venido con un patrulla, ¿verdad? Un Z, sí Perfecto, si quieren pueden retirarse, nos encargamos nosotros ya Y se ha tirado este el ZK No, 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 estamos aquí de más a dos agentes Perfecto Venga, buen servicio Lo único que yo estoy en Z10 ¿Qué pido? ¿Resignación? 10-4, bueno, ¿la compañera dónde está? Yo es que me movieron a Mary 2 Yo quiero ver, Sergi, no termina de rolearlo, la verdad No, estoy con otro compañero O Dominic Le toca, le toca resignación, Sherman Vayan, que aquí ya, siendo tres, somos suficientes De acuerdo, nos retiramos Venga, buen servicio Buen servicio, compañero Voy a dejar libres a los pobres alumnos Están ahí en la puerta Madre, observa sin expresión al detenido Es de Santi, ¿no? Sí Sí, la he revisado las heridas antes de los pobres Le digo algo Doctora Yo no le quiero interrumpir, eh Pero Creo que no está respirando Voy a primero Joséarle las heridas de bala Que tienen salida Y luego le miro el pulso Es que Es que no me quiero meter en su trabajo Pero es para saber si lleva Si trabajarlo en la morgue o en la sala de urgencia No, seguramente lo tengamos que tratar aquí No se preocupe Perdone, pero insisto Que no lo veo respirar Que el pecho suyo no se mueve Que lo veo tieso, vamos Este muñeco en pocas palabras Es que le está tratando Y está muerto, coño Usted, Santi, ¿dónde estaba en el tiroteo? Yo estaba detrás suyo, bro Ah, perfecto, perfecto Era el que ha venido después de Cuando ha batido No, ¿ves? Es que le pone el chico, ¿no? Perfecto, perfecto Pues buen trabajo, coño, de Santi Eh, compa Igualmente ¿Qué pasa? ¿Le queda mucho a tu paciente? Pues le voy a coser ya Déjalo, ven, no tiene pulso Coño Un RCP, ¿sí? Oye, espérate, voy preparando adrenalina Sí, eso, prepáralo ¿A el otro le ha batido a usted, Santi? Yo es que disparé Creo que le di a uno en el Opro quizás O sea, ¿a este quién? ¿Quién la batía? Pero, ¿y no puede venir uno de guardia a tratar a aquel? Lo digo por si también se nos va Eso lo vemos dos Es que estamos... Sí, lo digo por si lo llevo al de guardia Que es que no quiero que se... Sí, Samuel está ahí en el mostrador Y Samuel lo atiende Eso es ¿Puedo usted, Johnson? Hazlo tú, hazlo tú Ah, buenos días Uy, menos mal que este está vivo Hola, buenos días Madre mía Madre mía No, este 50 no me responde Sí, sí Madre mía Sí, sí Madre mía Sí, sí, madre mía De ese la media vuelta De ese tal madre, caballero Mirando ahí a la cámara de oxígeno Ay, la de tres Ay, la de tres Ay, la de tres Queda usted detenido Ay, ay ¿Quieres el del chico? Algo, doble Me lo llevo para patrullar Eso es El compañero Te quedas tú A ver cómo termina esto Y ahora venimos enseguida Por supuesto, Kylie Vaya Vaya Ya venimos Es que claro Estaba viendo Digo, a ver qué hace Y veo Que le está tapando las heridas Y digo, pero si está Es esta ya más No, para nada Yo me acuerdo Yo no he disparado ¿Sabe salir o no sabe salir? Puta puerta, coño ¿Cómo se llama usted, caballero? Qué le interesa tanto Si me va a identificar Pero llávalo de una manera ¡Chinjao! Pues venga, cuidado con la cabeza ¡Chinjao! Dios mío No ha sido un poco raro Con la doctora Tiene la serie de Asa Bueno ¿Cómo, cómo? Nada, nada Ahora hablamos No quiero comentar la jugada Vamos a esperar al otro, ¿no? No, el otro Está fiambre Está muerto Está muerto Está muerto Vamos a identificarlo, coño Está muerto Espérate que está de Santi allí Claro que está muerto Voy a decirlo de Santi Pero tú qué sabes si nos ha tratado el qué Si tú estabas muñecón Calla ya Pues le sí está un chaco de Sagler Olve Ay, Dios mío Hay que estar asío para no verlo Pero vamos a ver Si yo no es mi culpa Si yo veo O sea, yo me he fijado Y veo que la doctora sigue tratando a tu amigo En esa situación Pues no sé Joder, Johnson Es que está el compañero ahí No hace falta que revises más No, no, no Está fiambre Está fiambre Pero Que no digas eso Está fiambre, mi amigo Joder, no que me haya cargado a nadie Ha sido tú que habló Y lo trata tan normal Pero ¿te puedes callar? Él es un asesino Él es un asesino Pero si tu amigo va a caer Si me revienta Me es el eco No, es que claro Bueno, ya le he dicho Los derechos que se le atribuyen Aparte, tiene derecho Los atletos Yo estoy flipando con todo este error Te lo juro de verdad Yo estoy flipando Tiene derecho a guardar silencio En la prestar declaración Si no lo desea Y no responder a ninguna de las preguntas Que se le formulen Tiene derecho a ser tratado Por un médico en comisaría Si fuera necesario Tiene derecho a declararse O no declararse contra sí mismo Y a no declararse culpable Tiene derecho a ser informado De los derechos que se le atribuyen Tiene derecho a un abogado privado Siempre y cuando la detención No fuera aflante delito Que no es el caso Tiene derecho a comida y bebida También si fuera necesario Y a una llamada De no más de un minuto En presencia de un funcionario público Chinchan Disculpe Chinhao ¿Ha usted entendido sus derechos? Aunque solo sean dos MS Yo he hecho MS Y el primer paso es tomar el pulso Es que ella no ha tomado el pulso Lo ha entendido, ¿no? Sí, sí lo ha entendido Pero igualmente que la culpa es de ella Que la cascó y punto Coño Johnson, el mando, el mando Puede abrir hoy, eh, si quiere Ya la arroyo, ya la arroyo Dios mío Eso digo yo, Dios mío ¿Se patrulla o qué? Venga Ay, qué cansado estoy Que poco me pagan Vamos Nadie lo ha preguntado Bueno, me puedo expresar, ¿no? Libertad de expresión en este país No, hombre Que me ha llamado Chiro a mí ¿Cómo ha llamado? Chincha No, chinchao Chinchao le he llamado Venga, tira para abajo Madre mía, pero si no tengo un adensivo No, porque te lo he quitado todo ¿Cómo? ¿Cuándo? Te han hecho Venga, va, entro ¿Cuándo me ha quitado tu cosa? Bueno, estabas inconsciente Pues cuando estaban atendiendo Madre mía, tío Quita cosa no quita Qué delincuete Bueno, que quién sabe Que lo mismo llegamos y ha revivido Vamos a rezar por el pana Lo mismo ha decidido Y decir, bueno, le voy a dar una oportunidad Al PJ Lo voy a revivir Venga, venga ¿Y ahora qué? Venga, el dedito ahí Quédese los guantes y la máscara Chinchao Esto es una máscara Venga, ponme ahí el... Venga, Chinchao Chinchao ¿Se encarga usted de atribuirle la multa? Sí, sí Me encargo yo Sí, me encargo yo Perfecto Bueno, se llamaba Chinchao, ¿no? Este... Intento de homicidio, ¿no? Y robo a casa Tome, hombre Que le veo sediento Ah, pues muchas gracias Quiero un duro Intento de homicidio... No, gracias Soy vegetariana Eh... Bueno, toma, te doy un duro Intento de homicidio y... Pero... Toma un duro, hombre Que te veo con hambre Bueno, nada Le rebajamos un par de meses, ¿no? Hombre Quiero... Pero qué piensa tanto Si lo ha dicho Intento de homicidio Y el robo a casa Ya está Chicos, una cosa A los del robo de la casa Que terminó en tiroteo ¿Qué le ponemos? Eh... Póngale... ¡Johnson! Que estuve yo ahí ¡Cállate! ¡Me estoy viviendo! Es que en donde yo vengo Se hace diferente Repite Intento de homicidio Un funcionario público En este caso, creo yo Sin ponerle el robo de casa ¿Y el robo de la casa Se le mete? ¿De cuánto es? Te digo Jolín, qué manía, tío Me están poniendo nerviosa, eh 510 meses Es la casa Vale Y los otros serán unos 30 meses O 25 meses, ¿no? 30 meses O sea, métele solamente Métele solamente El domicidio, ¿vale? Copiado Y federal, ¿no? Imagino Sí, sí, sí Entonces, ¿qué le han dicho? Solo el intento Pabilao ¿Y el robo de casa, qué? Que no se le mete ¡Que me pongan las dos cosas, ya, cuño! Me declaro culpable ¿Quieres que te meta las dos cosas? ¡Sí! Pues venga Tú se lo vas a poner Pero escúchame, Johnson, Johnson Johnson, escúchame No, 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 no No quiero hablar Resuelvelo ya Johnson, Johnson Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Johnson Que no quiero una serie domástica Desglaseado Que quiero oírme Que no quiero hablar ahora Que le metas el cargo Y ahora hablamos Johnson, ven aquí Que no quiero hablar Ven, Johnson Muy buenas, señor Aquí 740 Dígame, Felipe Informo Nos enviaron a una zona Donde supuestamente Secuestraron a varias personas Pero al final Es solo una fiesta Y están un poco borrachos Y comenzaron con las bromas Cerca de la letra de Vinewood Sí, pues Déjeme decirle que es mentira Porque acabamos de cazar unos cuantos Y algunos con cuchillos El cordón me lo tiene Así que para la última vez Valora la situación Dígame, Gregorio Están todas las putas puertas De la comisaría abiertas Yo ya paso El chino está pidiendo Que se le meta El otro cargo Del robo de casa Que dice que se declara culpable ¿Quién? El chino Que ha hecho El intento de homicidio Que le iba a poner Solamente el intento Y dice que le ponga También el robo de la casa Que también se lo quiere Que no entienda nada No, ¿verdad? Quiere que haga las cosas mal Para luego denunciarte Olvídate Vale, pues hago eso Por horas de H50 Solamente el intento Se lo meto yo Y así se queda la historia ¿Copiado o no? Copiado Coño ya Tan complicado no es Con la historia Toma por culo De Santi ¿Sigues en el hospital? No, Kylie Estaba aquí con usted En la sala de interrogación ¿Qué has dejado Al otro allí? Sí, los doctores Estaban encargando Del cuerpo del cadáver Copiado ¿Puede que la vaya a asistir? No, voy a mirar Y a comprobar De verdad que ha muerto Por las dudas Cuatro Creo que es una carrera ilegal Asista y háganle pit Por tontos Madre mía Sí, ¿eh, Poli? Agente ¿Qué está ahí? Dime Una preguntita ¿Vosotros trabajáis? Madre mía Lo que tengo que aguantar En un día ¿Pero es que es una pregunta? Paso Es que, macho A ver ¿Has identificado Al otro chico? ¿Qué tal? Que Kylie hoy está Ya no quiero hablar con nadie Ya, ya veo Bueno, pero ya no está sola Como antes Doctor, una cosa ¿El otro definitivamente se fue? Se fue ¿Y se ha identificado? Que está operando a corazón abierto Y se lo dijeron a los compañeros, ¿no? Sí, había un policía presente Vale, vale, listo Bueno, gracias, ¿eh? Y eso Listo, me voy Good service a todos Good service Nada, gordis Hoy ha terminado mosqueada Nuestro pixel querido Pero ya está Aquí lo dejamos, ¿vale? Me voy Que me han llamado hace medio año Y nada Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana más A nuestra hora Si me retraso un poco Os aviso Y ya mañana Vemos qué pasa